Bajo nervoso y dulce cielo guaraní Reluce eterna la aurora feliz En la esmeralda de tu selva como el mar Hay cien caminos de un mágico rubí Bajan las aguas del gran río elemental Sobre tu flanco maduro el sol Carne vibrante el corazón de la espesura Es un misterio impenetrable En la noche azul, misionerita Un corazón te canta En becha tierna me he rendido amor En el homenaje a tu heroica tiella Dejo el acento de mi corazón Tiembla en el pecho de tu voz el canto Con suave guitarra la dulce ilusión Ese hechizo que regalas a los vientos Que te ruñan con ternura en su esplendor Bajan las aguas del gran río elemental Sobre tu flanco maduro el sol Carne vibrante el corazón de la espesura Es un misterio impenetrable En la noche azul, misionerita Un corazón te canta En becha tierna me he rendido amor En el homenaje a tu heroica tiella Dejo el acento de mi corazón Tiembla en el pecho de tu voz el canto Con suave guitarra la dulce ilusión Ese hechizo que regalas a los vientos Que te ruñan con ternura en su esplendor Ese hechizo que regalas a los vientos Que te ruñan con ternura en su esplendor Que te ruñan con ternura en su esplendor Que te ruñan con ternura en su esplendor Que te ruñan con ternura en su esplendor